La discapacidad es otra forma de ser, de percibir y de pensar a lo que es fundamental. Proporcionar las herramientas adecuadas para que las personas adquieran mayores conocimientos posibles. Sin olvidar algo muy importante, cambiar la visión de la sociedad hacia las personas con discapacidad. ¡Viva! 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 La Plaza de España ha acogido a niños, niñas y jóvenes de los distintos centros educativos de la localidad y han bailado en Flashmood, organizado por la Asociación Padisbol, en colaboración con el Ayuntamiento de Bolaños, para conmemorar el Día Internacional de la Discapacidad, que se celebró el 3 de diciembre. Bueno, pues ya veis cómo ha estado la plaza, llena. Estamos muy orgullosos, muy emocionados, la verdad. Desde el primer momento esta actividad ha tenido una acogida estupenda. Se han portado súper bien desde todos los colegios, los maestros y, jolín, pues es muy importante. Hoy había que darle a este día la importancia que tiene, que es celebrar el derecho de las personas con discapacidad, su inclusión real, una calidad de vida plena. Y, bueno, pues nos emociona mucho que todas estas personas que hay aquí piensen lo mismo y que se eduque a los niños pequeños con estos valores, desde tan chiquititos. Muchas gracias. El pueblo de Bolaños ha mostrado una vez más su respaldo a los derechos de las personas con discapacidad, motivo por el cual su reivindicación no debe ser reducida a una única fecha. Por ello, el Ayuntamiento ha organizado una programación de actividades para conmemorar el Día Internacional de la Discapacidad y el Voluntariado. Hoy celebramos el Día de la Discapacidad y desde la Concejalía será muy importante poder estar con los más pequeños y sensibilizar a nuestros pequeños, que serán el futuro de nuestra sociedad, en materia de discapacidad. Que aprendan a respetar las diferencias que todos tenemos, esas habilidades y esas capacidades que nos hacen a todos únicos y, bueno, pues seguro que va a contribuir a que nuestra sociedad sea más igualitaria. Bueno, pues hoy hemos estado aquí en la Plaza de España de Bolaños celebrando este Día Internacional de las Personas con Discapacidad y en este caso repitiendo una actividad que ya se había hecho en otros años, como era este Flash Book que ha organizado la Asociación Padisbol con la colaboración de todos los colegios de nuestra localidad, del Instituto, también de la EFA, la SERNA, que han querido estar presentes pues celebrando este importante día que trata de conmemorar pues la necesidad de la plena inclusión de las personas con discapacidad, la necesidad de que una sociedad avanzada y moderna es aquella que interpreta que todas las personas somos diferentes y que por tanto todas las capacidades son igualmente importantes y relevantes. y una sociedad que avanza reconociendo de una manera el hecho de que la discapacidad no es un problema sino que también es una oportunidad, pues es una sociedad mejor. Y yo creo que el haberlo hecho delante de todos los niños y niñas de los colegios y también de los institutos pues es algo que sin duda mejorará la integración y la inclusión en las futuras generaciones. ¡Gracias!